Hola, mi nombre es Liliana Martín y el dominio de nuestra empresa de fotografía es MAPLEFOTOGRAFIA.COM Nosotros recomendamos tener un hosting y dominio con Picasso Web ya que ofrece un plan de acuerdo a las necesidades de contenido de la página y también puede dar la opción de crear correos electrónicos ilimitados. Picasso Web también ofrece una asesoría permanente en el uso y manejo de la página web además del envío de alerta que indica los vencimientos y la necesidad de renovación del servicio. Picasso también cuenta con un personal profesional y capacitado que da solución inmediata a nuestra necesidad de tener presencia de marca en la web.